Muy bien, pues nada, claro. No, no te preocupes, ya me buscaré otra pareja. No, no, venga, cuídate, hasta luego. Mierda. ¿Con quién habla, abuela? Con mi pareja de baile, que no se puede presentar conmigo a los maratones de baile de salón. ¿Con su pareja de baile? ¿Maratones de bailes de salón? Claro, pero usted baila, abuela. ¡Ay, que sí bailo! Anda que no he sido veces reina de los bailes de salón del barrio. ¿Qué pasa, que me ves muy mayor para bailar? No, bueno, sí, sí. Y luego está además la silla, vamos. La silla, la silla, se baila muchísimo mejor con la silla. ¿Ah, sí? Hombre, claro, porque sentada te cansas mucho menos. María Jesús, ¿quieres ser mi pareja de baile para el maratón? Yo no, si yo no sé bailar. ¿Y tú, Javierico? ¡Yo! ¡Mola! Pero tú sabes bailar, Javier. Que si se ba... Por favor, que si se bailar. Que sepáis que solo en esta casa se me conoce por Javier. En el resto del barrio se me conoce por Elvis Javier Aarón Galvez Presley. Admirad, adiós mi forma de bailar el rock and roll. Son ochenta días, son ochenta nada más para dar la vuelta al mundo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué os parece? Muy bien, muy mágico, la verdad. María Jesús, por tu padre, ¡sé mi pareja de baile! Que no, que ya le he dicho que yo no sé bailar. Que no, que no. Ay, buenas. Hola, José Madi. ¿Qué tal? Uy, qué mala cara traes. Es que no sé, me encuentro mal. Ayer llevé uno a la casa grande que se pegó todo el viaje tosiendo en el taxi. Y yo creo que me ha pegado algo. Mira, mira, papá, que va a ir a vivir en el rock and roll, eh. Mira, son ochenta días, son ochenta nada más para dar la vuelta al... ¿Eh? ¿Eh? ¿Este chico sin vez? Tengo que vomitar. Madre mía. Tan malo soy. Sí. Bueno, no, 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 cariño, no, no. No lo haces tan mal. Pero, por si acaso, tú no bailes rock and roll delante de un ser humano nunca más en tu vida, ¿vale? Vale. Qué mal aspecto tenía. Sí, tenía la cara llena de granos y todo, ¿no? No vea cómo pican los condenados. Uy, 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 José Madi, que me parece que tú lo que has cogido es varicela. ¿Varicela? No te acerques, no te acerques, que es muy contagiosa y no le hemos pasado a ninguno. Bueno, ninguno no. Javier sí. Javier sí que la pasó de pequeño. ¿Qué pasa? Javier, tú eres el único que ha pasado a la varicela de esta casa, así que tienes que quedarte a cuidar a tu padre. Un momento, un momento. ¿Me vais a dejar solo con el mantecón? Sí, hombre, claro. ¿Y por qué no me pegáis un tiro ya puestos? Por lo menos sería menos cruel. ¿Y vosotras? Nosotras tenemos que irnos al concurso de baile, ¿verdad, abuela? Lo decías, que tú no sabías bailar. Bueno, ya aprenderé. Tú, Javier, quédate aquí, ponle manticas a tu padre, cuídalo, que esté tumbado, y nosotros nos vamos a por el trofeo de baile, ¿verdad, abuela? Bueno, quedáis los dos declarados oficialmente en cuarentena. Javier Ico, si no te vuelvo a ver, quiero que sepas que te he querido mucho. José Mari, si no te vuelvo a ver, ya te he visto suficiente. ¡Arrea, que nos contagien! ¡Venga, vamos! No te preocupes, papá, que yo te cuidaré, te mimaré y te tendré contempladico. Déjate de tontadas, mantecón, yo lo que necesito es dormir. ¿Qué podríamos hacer para no aburrir? Ay, Dios. Es una pena que mamá me haya dicho que no puedo bailar rock and roll delante de ningún ser humano. Pero nada dicho de la salsa. No. Son 80 días, para dar la vuelta. Deja de hacer eso. Al mundo, 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 tiene Willy Fogg azúcar. Pero, papá, que tienes que quedarte aquí a dormir y descansar. Son 80 días, para dar la vuelta.